Un día normal como cualquiera, un joven llamado Taiju Oki le cuenta a su amigo Senku Ishigami que se le declarará a su crush. Una operación suicida señores, pero quien nada debe, nada teme. Senku confía en que su amigo logrará su objetivo, ya que es un hombre que no se rinde tan fácil. Pasando con la crush, la vieja sabrosa, la mastodonta, llamada Yuzuriha, se logra ver como está ayudando a un árbol que se le está cayendo las ramas. Re buena la tipa, en todos los sentidos posibles. En ese momento llega Taiju, quien ya está decidido, pero se ve que este tipo es demasiado salado, o sea que tiene mucha, pero mucha mala suerte, ya que cuando se iba a declarar repentinamente aparece una luz verde que convierte a todos los seres humanos en piedra, trayendo destrucción y el fin de la raza humana. Hola, oni carnales, Danny McGovern, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Dr. Stone. En unos minutos, o en unas horas, no lo sé. Después de este acontecimiento pasaron los días, semanas, meses, años, milenios y varias catástrofes naturales. Un hombre, un macho machote y su amor sincero. Nuestro querido Taiju fue capaz de mantenerse consciente y de manera inesperada logra escapar de su prisión de roca, explorando su nuevo mundo petrificado, al ver que todos están hechos estatuas. Recuerda que ya había visto esto antes, Yuzuhira y él habían encontrado unos pájaros que también estaban petrificados, pensando que era una enfermedad de pájaros y no es la gonorrea. Una idea tonta pero lógica para nuestra parejita. Mientras Taiju seguía buscando, logra encontrar a su amada, quien gracias al árbol que ayudó momentos antes de la catástrofe, pudo quedarse en un lugar seguro. Taiju al verla se pone sentimental y termina las palabras que no pudo decir hace años, confesándole su amor a Yuzuhira. Entre lágrimas, ¡oh rayos! Al momento de acercarse a su amada para prometerle que la salvará, logra ver un escrito en el árbol, el cual le decía, ve río abajo grandulón. Al llegar a su destino se encuentra con la agradable noticia de que Senku también escapó de la petrificación. ¡Petrificación baboso! ¡Cállate! Poniendo alegre a Taiju. En ese momento Senku revela que la fecha de este día es 5 de octubre del año 5738, y te preguntarás cómo caracoles es posible que este cabezón sepa la fecha exacta. Pues simple, es un genio, y con su gran intelecto y determinación se mantuvo contando segundo tras segundo por los últimos 3.700 años. Senku se despertó hace 6 meses, tiempo que aprovechó creando una base desde cero. Los dos amigos se proponen a restaurar la civilización humana, contando su intelecto y fuerza física, haciendo el equipo perfecto. Después de comer rico y sano, Taiju va en busca de más alimentos. Mientras investiga, se encuentra con unas uvas algo ácidas y un famoso estudiante primate. O sea, un güey bien pinche mamadísimo. Mientras siga buscando, Taiju encuentra la cueva donde despertó, viendo una cubeta con un líquido extraño. En ese momento llega Senku, quien le explica a su amigo que aquel líquido cayendo del techo es ácido nítrico, el cual puede ser el causante de que ambos estén libres ahora. Después de unos pequeños experimentos, no obtienen éxito. Al tratar de liberar a un pájaro, nuestro cabezón menciona que si tuviera alcohol, tal vez lograría que funcione la liberación al mezclarlo con el ácido, ya que en todo este tiempo pudo investigar eso. Al escucharlo, Taiju saca las uvas de hace unos momentos, diciendo que con ellas se pueden hacer un rico y delicioso vino y tener alcohol, comenzando la preparación lo más rápido posible. Luego de tres semanas de duro trabajo, logran crear algo de vino cumpliendo su primer objetivo. Sin embargo, ahora toca destilar el vino. Así es señores, en este anime aprenderemos muchas cosas, empezando con un buen trago. Claro que sí, la misión se les complica un poquito, o mejor dicho bastante, ya que después de seis meses logran destilar el vino y combinarlo con ácido, logrando por fin liberar un pájaro, trayendo esperanza de que la humanidad pueda regresar. Todo gracias a papi ciencia. Nuestro científico favorito le deja la decisión a su amigo de escoger quién será la primera persona a la que volverán a la normalidad. Decisión que es más que evidente. Rápidamente van por Yuzuriha. Pero Taiyu se da cuenta de que la revivirán desanudada. Por más que no crean esa palabra, no se puede decir malta sea. Y como buen caballero que es, no verá su amor platónico des... Nuda, antes del matrimonio. Claro que no, nosotros los hombres tenemos principios. Y son las mujeres las que nos corrompen. Se la llevan para hacerle ropa y luego reanimarla. Desafortunadamente en el camino se encuentran con unos leones, que los persiguen pa' comérselos. Al verse acorralados, Taiyu decide sacrificarse para que la humanidad no pierda a su salvador, el cerebrito. Pero Senku no permitirá esto. Así que deciden reanimar al personaje mamadísimo que Taiyu se encontró hace rato. Su casa, Sissio. Quien ni bien revive, pide la información de lo que está pasando. Y destroza al león de un solo madrazo. Este tipo está bien mamadísimo. Salvando a los protas de la muerte. Con su crece en el equipo, la carne ya no será ningún problema. Viéndose muy alentador el futuro de la humanidad. Ya que los tres humanos vivos son buenas personas. O eso es lo que parece. Bueno, si son buenas personas, bueno, ya van a descubrir qué es lo que va a pasar. Todos estos tipos buscan un mismo objetivo, se podría decir. Después de una rica cena, Senku comparte el siguiente objetivo a realizar. Crear carbonato del calcio. O en pocas palabras, cal. El cual las sacarán de los caparazones del mar. Más después revivirán a la morra sabrosa. La cal en este punto les servirá para cuatro cosas. La agricultura, la construcción y creación de jabón. ¿Y cuál sería la tercera? Digo, la cuarta. Espérate, espérate. De ahí sale el nombre de la serie. Ya que gracias a esta piedra, que será su jabón, no se enfermarán. La piedra será su Dr. Stone. Su casa elogia la gran mente de Senku. Algo que le parece sospechocho al cabezón. Si hablan bien de mí, es porque algo quieren. Así es como perdí uno de mis riñones, muchachos. No les crean a las personas que te tratan bonito. Sobre todo si se llama Roberta. Ay, mi riñón, mi riñón, mi riñón. En ese momento llega Tayu para preguntar cuál es el cuarto uso que le darán a la cal. Sin embargo, Senku niega el cuarto uso. Diciendo que se confundió. Algo trama nuestro cerebrito. Al día siguiente, Senku y su casa están en el mar. A Izukes le cuenta al científico una historia de un niño pobre. Que solo quería juntar caparazones para hacerle un collar a su hermanita. Pero un señor culé que apestaba al collar lo volvió. Con la excusa de que esas tierras le pertenecían. Por la furia del momento, su casa rompe una de las estatuas. Eso significa que mató de un solo golpe a un hombre. En ese momento, su casa le comparte a Senku su mundo ideal. Uno donde los adultos con mentalidades antiguas. Los impuestos a clases sociales. Y todo eso no exista. Él quiere un mundo de jóvenes de corazón puro. Mundo totalmente distinto con el que sueña Senku. Que solo quiere salvar a todos por igual. Nuestro cabezón admite que su casa será un problema. Pero lo podrá controlar hasta que no conozca la manera de cómo revivir a las estatuas. Guardará el secreto con su vida. Pero para la mala suerte llega Taiju. Gritando a los cuatro vientos que tiene un frasco de su agua milagrosa. Para revivir a Yusuhira. Senku se ve obligado a revelarle aquel secreto al monstruo. Después de tronarse bien rico el cuello. Anota esto. Este tipo se truena a cada rato el cuello. Y eso tiene un significado. Taiju al ver que no tiene líquido suficiente. Se dispone a ir por más. Pero su casa lo detiene para saber la ubicación del líquido milagroso. Objetivo que consigue. Pero esto Senku lo aprovecha para revivir rápidamente a Yusuhira. Y contarles que su casa es un peligro para su mundo ideal. Es un buen tipo. Pero también es un asesino. Con Yusuhira ya renacida aparece su casa. Para comenzar una pelea bien épica. Que dura menos que rubios en el partido contra Francia. La pelea se detiene ya que sería muy tonto pelear entre los cuatro únicos sobrevivientes. Senku y compañía destruyen su base para aparentar que escaparon. Pero en verdad fueron en búsqueda de material para acabar con su casa. Solo por si acaso. Mientras intentan orientarse. Yusuhira logra encontrar un área donde no había árboles. Encontrando un gran Buda. Gracias a esto logran orientarse. Y de paso recolectar un poco de bronce de la estatua. Piche cabezón profanador de tumbas. Continuando su aventura. Mientras están cruzando el río. Taiyu se da cuenta de que su amada aún tiene un poco de piedra en el pie. Echándole un poquito del agua milagrosa. El cual al parecer renueva todas las células del cuerpo. En otras palabras. Si aún tienes un poco de piedra en tu cuerpo. Y le echan el líquido. Te rejuvenece y te cura. Bueno tampoco así. Ya que es algo complicado. Pero básicamente si estás cubierto de piedra. Tienes la gran capacidad de reanimarte. Su casa al ver que sus amigos huyeron. Piensa un poquito. Y llega a la conclusión de que fueron a un lugar de aguas termales. Con el objetivo de crear pólvora. Pero cuando lo dedujo. Nuestros protagonistas ya habían llegado a su meta. Listos para crear pólvora negra. Gracias al sulfuro que abunda ahí. Mientras la parejita toma un relajante baño. Taiyu decide declarar sus sentimientos. Así bien pinche bonito. Pero como apenas vamos iniciando. Y el anime tiene como otras 2, 3 hasta 4 temporadas. Es muy pronto para que se haga canon el romance. Así que primero hay que salvar a la humanidad. Y luego vivirán felices para siempre. Por la mañana Senku ya tenía todos los materiales para crear la pólvora. Los cuales son el sulfuro, carbón. El cual consiguió quemando madera. Y por último nitrato de potasio. Que sacó del agua milagrosa. Antes de comenzar esta aventura. Lo último que toca hacer es moler la pólvora. Cosa de la que se encargará Taiyu. Pero por mala suerte Senku se da cuenta muy pero muy tarde. Que la roca que está usando Taiyu contiene algo de hierro. Generando una explosión. Con la pólvora Senku no planea matar a su casa. Solo llegará un trato al estar en igualdad de condiciones. Pero en el fondo ambos se verán obligados a matarse entre sí. Mientras nuestros protas intentan calmar el humo. Yuzuriha se da cuenta de una señal de humo a la lejanía. Revelando que no son los únicos en este mundo. Oh my god. Senku aunque sabe que su casa está tras ellos. Decide avivar el humo. Para mandar señales. Enviando a nuestra parejita a buscar madera. Sin embargo. Mientras Yuzuriha busca ramas. Su casa toma a la chica como rehen. Todo con el fin de conseguir la fórmula del agua milagrosa. Senku se ve acorralado. Pero Yuzuriha está dispuesta a sacrificarse. Para que su casa no consiga nada. Pero Senku no dejaría morir a su amiga. Dándole la receta a su enemigo. Y condenando su propia vida. Mientras tanto. Taiju sigue buscando madera. Y ve otras tres señales de humo. Gracias a eso. Logramos ver que si hay una chica. Hay personas vivas en este nuevo mundo. Hecho completamente de piedra. Su casa ya no siente que Senku le sea de utilidad. Así que le pide que le prometa. Que a partir de este momento. Dejará la ciencia. A cambio de dejarlo con vida. Promesa que es imposible para Senku. Quien desde pequeño le aficionó todo el tema de investigar. Y ser un científico. Crear y probar. Junto con sus tres amigos de la infancia. Con la respuesta clara. Senku se despide de este mundo. Escuchando de la boca de su asesino. De que si se hubieran conocido en otro contexto. Ambos hubieran sido buenos amigos. Senku el cabeza de rábano ha muerto. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Taiyu toma entre sus brazos. El cadáver de su mejor amigo. Mientras su asesino piensa. Si será buena idea. Acabar con los dos amigos. Ahí mismo. Desencadenando otra pelea. Que mucho no dura. Ya que Taiyu lanza una de las rocas. Con metal. Y Usuriha lanza el resto de pólvora. Que les quedaba. Creando una. Exemplación. Con la cual logran escapar de su casa. Teniendo la esperanza. De que su amigo. No esté con Dieguito Maradona. Pero como ya se lo saben. Sin prota no hay anime. Así que sus amigos. Comienzan a pensar. En algo. Ya que Senku. No se sacrificaría. Sin tener un plan. Pues resulta irresuelto. Que a lo largo de su aventura. Senku se había tronado. El cuello. Varias veces. Te dije que estés atento. Cosa que no hacía. Hace 3000 años. Gracias a eso. Sus amigos. Ven. Que aún tiene. Un poco de piedra. En su nuca. A lo que le echan. Un poco de agüita milagrosa. Con la esperanza. De que sus células. Se regeneren. Tal como le pasó. A Usuriha. Pero antes. De ver los resultados. Por qué no. Mejor ver un flashback. De cómo Senku. Renació. Y poco a poco. Fue creando su base. Haciendo armas. Trampas para cazar. Fuego. Y su refugio. Donde todo comenzó. Senku cansado. De que él solo no podrá con todo. Decide empezar su experimento. Para liberar a su apreciado amigo. Taiju. Senku comienza a sacar sus hipótesis. Como por ejemplo. Que el renacimiento. Comienza por la cabeza. Y que la cueva. Donde sale el ácido nítrico. Es la clave para revivir a los demás. Ya cansado de que nada le sirva. Senku pone a su amigo en la cueva. Para que tome el ácido que necesite. Y se libere tarde o temprano. Así llegamos a la actualidad. Donde Taiju dice las mismas palabras. Que su amigo. Cuando lo revivió. Logrando ver un milagro. Que ni la rosa de Guadalupe haría. Senku revivió entre los muertos. Taiju feliz abraza a su amigo. Quien sigue un poco delicado. Así que le hacen un soporte para su espalda. Mientras limpian. Recogen sus suministros. A Senku se le ocurre un plan. Así que le encarga una nueva misión a Yuzuriha. Ya que es la más hábil. Y por lo menos es más inteligente. Que el cerebruto de Taiju. Taiju pide que también le cuenten la misión. Revelándole que Yuzuriha y él. Se infiltrarán en el imperio de su casa. Como espías. Al mismo tiempo que Senku. Buscará aliados. Del lugar donde salieron las señales de humo. Con el fin de convertirlos en sus aliados. Teniendo que separarse los tres. Por un largo tiempo. No sin antes. Hacer una despedida. Serían épica y sentimental. Mientras su casa. Camino tranquilo. Es atacado por una linda chica. La misma que hizo las señales de humo. Ella parece tener habilidades de pelea. Muy buenas. Es una morra machona. Pero su casa. No logra reconocer la del pasado. La chica misteriosa. Reconoce a su casa. Como el villano que es. Ya que mató a Senku. A quien llama. Hechicero. Por la explosión de hace unos minutos. Con esas palabras. Su casa. Se da cuenta de que la chica. Es una primitiva. Y que no es una renacida. Revelando. Que puede haber una aldea primitiva. Que sean hijos. Renacidos. O algo por el estilo. Su casa piensa. En que los puede dominar fácilmente. Pero. Prefiere centrarse. En el agua milagrosa. Acabando rápido. Con la chica. Al aplastarla con un tronco. Escenario que ve Senku. Y está decidido a liberarla. A como de lugar. Gracias a su intelecto. Y gran. Cerebro. Logra hacer una polea. Con la que mueve el tronco. Esto fascina a la chica. Quien revela su nombre. Kohaku. Puede que aquí comience. Un romance. Así bien blenda. Entre estos dos. Jeje. Obviamente no. A Senku. A Senku solo le gusta la ciencia. Kohaku lleva a nuestro científico. A su aldea. Donde hay mucha gente. Que al parecer. No son revividos. Y mucha tecnología. No tienen tampoco. En esta aldea. Hay muchas cosas por descubrir. En la entrada. Senku es atacado. Por estos dos protectores. Quienes evitan. Que alguien. Fuera de la aldea. Entre. Por problemas del pasado. Pero son fácilmente. Dominados por Senku. Al hacer. Burbujas de jabón. Están bien tontos. Estos tipos. En ese momento. Aparece un chico. Que se considera. Un hechicero. Y reta. A nuestro protagonista. A un duelo. A muerte. Con magia. Este chico. Se llama. Navegador de internet. Bueno. Le vamos a llamar. Cron. Quien muestra. Su conocimiento científico. Cambiando. De colores. El fuego. Un truco. Que Senku. Logró resolver. Ver al instante. Yo me quede. Como este man. Ya que pues. Yo también. Soy algo tonto. Cron. 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 De la humanidad Historia que deja llorando a Chrome Quien se une a Senku para crear Un país científico Y salvar a Ruri Para eso tienen que crear El antibiótico En la aldea se corre el rumor de un forastero Algunos sospechan que es una persona A la cual expulsaron hace tiempo De la aldea, mientras el líder Solo se enoja al enterarse que su hija Kohaku, trajo a Senku A su aldea, revelando que Esta familia no tiene una buena Historia, algo raro están ocultando Estos tipos Y no es la genética, santa madre Que hermosas mujeres Kohaku, Chrome y Senku comienzan A trabajar en el antibiótico para Ruri Creando un plano muy largo Como te gusta Que les ayudará a saltar Miles de años de evolución Primero deben de conseguir hierro Y gracias a que por la noche Mientras Senku le explicaba Que la tierra no es plana Y que la tierra gira alrededor del sol Nuestro científico se da cuenta Que la tierra se ha inclinado En estos 13.000 años Al preguntarle a su aprendiz Cómo sabe por qué las estrellas Polares no apuntan al norte Y Chrome saca su brújela acuática Brújela babosa Perdón, perdón, perdón Pinche dislexia Mostrando un imán El cual los ayuda Para conseguir el hierro Que necesitan Este trabajo va a tardar Mucho tiempo Siendo solo ellos Pero repentinamente Aparece Suica Una pequeña sandía humana Bueno, una niña Con cabeza de sandía Bueno, su casquito Es una sandía Ella quiere ayudar Porque se quiere sentir útil Ayuda que obviamente es aceptada En el reino tecnológico No se ignora a los demás Además hace falta mano de obra Y como la ONU no existe Explotan a la pobre pequeña Con mucha arena de hierro reunida Llega el momento de crear Hierro sólido Cocinándolo Pero se encuentran Con un gran problema Para crear el hierro sólido Necesitarán una temperatura De 1500 grados Y con la madera Solo conseguirán 700 grados Así que tendrán que soplarle Con este artefacto Que creó Senku Sin embargo Es muy difícil llegar A esa temperatura Entre los cuatro Así que deciden crear Una carnada Para atraer a los aldeanos Y ponerlos a trabajar Y azotarlos Para que cumplan Tranquilo viejo Igual que un jugador técnico Del Minecraft Senku manda a la pequeña sandía A que reúne información De los aldeanos Y encuentra un factor en común Para llamar su atención Y ponerlos a laburar La pequeña cumple su misión Al descubrir Que la gran mayoría De la aldea Quiere algo nuevo De comer Senku al enterarse de esto Y ver a Suika Jugar con su perro Con un poco de mijo Decide crear El mejor alimento De la época moderna La maruchang Que rico tengo hambre Bueno El ramen Comida que fascina A todos Menos a Senku Ya que sabe Muy diferente Al de su época Y como no es chef Y aparte este hecho de mijo Sabe horrible Pero como es algo nuevo Para los aldeanos Para ellos es Una maravilla Ah que rico Con el ramen listo Ponen a su puesto de comida Llamando la atención De todo el pueblo Quienes caen En la trampa del ramen Ahora si les toca trabajar Hijos de fruta Trabajen 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 Maldita Todo el pueblo Está comiendo el ramen De mi hijo Todos Hasta un renacido A quien le gustaría Un refresco Con el ramen Este tipo misterioso Es un famoso escritor De libros Basura De psicología Ken Asagiri Quien podría ser un peligro Al ser aliado De su casa Pero a Senku No le importa Y lo pone a trabajar Trabaja Piche desgraciado Comistas mis ramen Tienes que trabajar Hijo de Preguntándole Por sus dos amigos Revelando Que el mentalista Está con su casa Pero está dispuesto A cambiar de bando Y darle un reporte Falso a su casa Siempre y cuando Le den una buena Coca helada Claro que si El futuro de la humanidad Está en juego Por un refresco Delicioso Senku con el hierro Que consiguieron Piensa crear Un generador Justo en ese momento Comienza a llover Y caer truenos Escenario perfecto Para Senku Pero por mala suerte No estaban preparados Para actuar En ese momento Así que rápidamente Comienzan a crear Un pararrayos Con el objetivo De crear imanes Para el generador Con la lluvia Y el tiempo Encima Se le suma El problema De que este Grandulón Llamado Magma Piensa que están Destruyendo el puente E invocaron la lluvia Motivos que usa Para ir a darle Una paliza A nuestro protagonista Por suerte O mala suerte El gen decide Encargarse de ellos Y sorprenderlos Con un truco De magia básico Logrando que los matones Se alejen De la zona De experimento Ya con todo listo Usan la lanza Kuchi Para terminar El pararrayo Y logran crear El imán Justo a tiempo Teniendo el imán Listo Toca crear El generador A pura fuerza muscular En el cual Con mucho trabajo Y una alergia Logran crear Solo que es Muy delicado Y necesitan A dos personas Fuertes Y que estén Altamente Sincronizadas Esas dos personas Son los guardias Del puente Quienes aceptan El trabajo A cambio De que reparen La lanza kuchi Y bueno A este enano Que le den Su propia lanza Con todo listo Senku Crea de nuevo Uno de los mayores inventos De la época moderna Las bases De una bombilla Senku Después de Muuuuucho tiempo Y muuuucho trabajo Logra crear La luz En la oscuridad Senku Se está espidroneando La vida En un año Y cuatro meses Logró crear Las bases De la electricidad Para su reino En privado Este Cabeza de ajolote Les cuenta A sus nuevos compañeros La razón Por la que Es importante Tener a Ken De su lado Y la amenaza Que representa Su casa A Ken No le importa Que equipo Es mejor O peor O el más divertido A él solo le importa Su propio beneficio Aunque en el fondo Sabe a quien unirse Mientras este mentalista Recuerda el ejército De estatuas De su casa Y la misión Que le dio Le piden La hora Y lo apuñalan Madre mía Willy Pero Gwen No se dejará matar Tan fácil Usando un truco De sangre falsa Se salva La santa vida Sin embargo Se quedó lastimado Por los golpes Suica Asustada Por lo que pasó Decide investigar Quien caracoles Fue el responsable Descubriendo Que fue Magma Quien en verdad Intentaba matar Papi Senku Pero se confundió El muy tonto Magma Quería quitarse De su camino A Senku Para ganar La gran batalla Un torneo Donde se decide Quien será El próximo líder Y el esposo De la rica Ruri Vieja sabrosa Con esta nueva amenaza Nuestro equipo favorito Decide crear Un equipo De pelea Para que puedan derrotar A Magma Reuniendo a los hermanos Que cuidan el puente Para que los ayuden En esta batalla Teniendo Un duro Entrenamiento Sin embargo Esto significa Que si el plan Sale bien Los hermanos Se quedarían Con Ruri La crush Imposible de Crome A quien No le importa Perderla Con tal de que Su amor platónico Sea salvada Joder Esto si que es un caballero Sé feliz con otro Mientras yo te veo A la distancia No se si es ser Un caballero Esto está bien triste Cabrón Pero pues Todo va a salir bien Todo va a salir bien El mentalista Si la está pasando mal Por la golpiza Y al día siguiente Decide escapar Para informarle A su casa Que Senko Está vivo Maldito traidor Bueno Doble tra... No se Que tiene este tipo El mentalista Ya nos dio a conocer De que lado está Obviamente Del lado de Senko Quien aparte de prometer Un avance tecnológico Abismal También le prometió Una buena Coca-Cola Bien fría Para Ken Así es El destino de la humanidad Se está decidiendo Por una pinche Coca-Cola Mientras el equipo De pelea Entrena El equipo Científico Decide crear Vidrio La base fundamental Para la química Y también para crearle Unos lentes A la adorable Suica Quien se emociona Por la idea De alguna vez Poder ver El mundo A 4K Y no en 180 El primer paso Será juntar El material El cual lo encuentran Fácil Gracias a Solo queda Combinarlo Con más materiales Y cocinarlo Para conseguir Un lente de cristal El cual pulen Hasta el punto De crearle Unos anteojos A la linda Suica Quien llora De la felicidad Al ver el mundo Tal y como es Hasta a mi me dan ganas De llorar Esta mocosera ciega El poder de la ciencia Señores Yo me pregunto Si con la ciencia Podría hacer crecer Mi pi No Mejor no Tin sangre Mientras entrenan A Kinro El hermano mayor Es derribado fácilmente Por Kohaku Revelándose Que Kinro También es miope Algo que quiere Mantener en secreto Mientras tanto El equipo científico Crea su horno De soplado Para crear vidrio El cual No le sale bien A la primera Esto porque No son artesanos Y les tiembla la mano Que harán estos tipos En las noches oscuras Al oír esto Grame Trae a un viejito Amarrado Llamado Kaseki Quien es un excelente Artesano A quien le demuestran Como intentan Crear vidrio Llamándole la atención Y viéndose obligado A trabajar De manera perfecta Ya que este tipo Ama su trabajo La artesanía Ya me gustaría Trabajar Y verme como ese señor Con todos los progresos Que han realizado El nuevo reino Tecnológico Se ve Increíble Pero aún Falta más El nuevo objetivo Es conseguir un material Que les podría Costar la vida Para esta nueva misión Le crearon Una lanza de plata Al hermano menor Ginro Quien será el guardaespaldas En esta nueva aventura Sanku no creó Esta lanza Solo para satisfacer Al hermano Meiko También Él la creó Para que sea Un censor Si en algún momento La lanza de plata Se vuelve negra Estarán en un gran peligro Y podrían irse Con Dieguito Maradona Afortunadamente Lograron llegar A su destino Sin que la lanza Se pusiera negra Pero algo No le cuadra Sanku ¿Qué carajos Dije Sanku Quien revela Que en ese lugar Donde hay Agua verde Se generan los gases Del ácido sulfúrico Y dióxido de azufre Los cuales Son venenosos Aunque Sanku Piense que no hay En ninguno De los gases Ginro Demuestra lo contrario Al acercarse A una alucinación Y casi morir Por el ácido Por suerte Kohaku lo salvó Esa agua verde En verdad Es ácido sulfúrico Sin ese ácido No conseguirán La medicina Para Ruri Sin embargo Es muy peligroso Inhalar los gases Del ácido Viéndose obligados A crear Máscaras de gas Las cuales No saben Si funcionarán Ya que solo Tienen una oportunidad Con las máscaras Listas Sanku le dice A Google Que él No irá a la misión Este cabezón Antes de ir Se le revela Todo el conocimiento De la humanidad Por si él muere Cosa que Rame No está dispuesto A aceptar Él quiere ir Ya que no quiere Dejar morir A su amigo Pidiéndole Que confíe en él De la misma manera En la que confía En Taiju Y Yuzuhira Cosa que Senku Acepta Confiándose la vida Mutuamente Kohaku estaba espiando Esta conversación La cual le trajo Recuerdos De como su padre Quería que ella Se aprendiera Las 100 historias Del pueblo Para que así Se convierta En la siguiente sacerdotisa Cuando su hermana Estire la pata Plan que Kohaku Nunca apoyaba Ya que no quería Perder a su preciada Hermanita Por ese motivo Ella hace todo lo posible Para hacer enojar A su padre Y que su plan No se lleve a cabo Ella quiere salvar A su hermana Gracias a esa charla Se da cuenta Que se parece A Krohame Y le revela Que él es La mejor opción Para casarse Con su hermana Pero por culpa Del maldito destino No podrá Tratando de consolarlo Al decirle Que si gusta Podrían casarse Ellos dos Cosa que Krohame No acepta Recibiendo tremenda Shinga No mames La tenías bien servida Bueno Dejando en claro Que no hay romance Entre ellos dos Al día siguiente Ambos científicos Preparan su material Para ir a la expedición De su vida Dejando fuera De la misión A Ginro Quien no quería ir Por el miedo De morir En el lago Pero al tener Una charla Con el viejo artesano Se motiva A que puede vencer El miedo Y por conveniencia De la trama El artesano Crea otra máscara Con todo y el equipo Necesario Para respirar En el lago Piche viejo Es un todoterreno Senku Y Krohame Aunque tienen miedo De morir Toman valor Y comenzar La recolecta Del agua Pero por mala suerte Krohame Se tropieza Y está a punto De caer en el ácido Dando por hecho Su fallecimiento Dejando todo En manos De Senku Pero Sorpresivamente Llega a Ginro Quien salva a Krohame De milagro Completando la misión De conseguir el ácido Estando cada vez Más cerca De crear el antibiótico El siguiente paso Es procesar El ácido sulfúrico Y combinar Todos los químicos Peligrosos Que serán necesarios Para cocinar La medicina El último material Que les hace falta Es un poco De alcohol El cual pueden conseguir Si logran ganar La gran batalla Que se realizará Al día siguiente En la gran batalla Hay un reglamento Donde se dice Que para participar Debes tener Más de 14 años Y estar soltero Reglas que Ginro Aprovecha Para anotar Al científico Al torneo Teniendo a 5 participantes Del reino científico Dentro de la gran batalla Listos para arreglar El torneo Y que uno de ellos Gane Por el bien de todos Santa madre Que es esto Una mafia Después de 6 meses De llegar a la aldea Senku Senku por fin Puede pisarla Al escuchar su nombre Ruri Se pone de pie Diciendo que conoce A nuestro protagonista Desde hace Mucho tiempo Preguntándole su apellido Levantando las dudas De Senku Sobre el conocimiento De la sacerdotisa Quien Se desmaya Por su enfermedad Al realizar El sorteo Del torneo Por más que el reino científico Quiera arreglar Las batallas Para ganar Sufren algo Llamado Karma Teniendo el peor escenario Posible Su mejor peleador Se enfrentará Contra Magma En la primera ronda Un verdadero científico No deja su destino A la suerte Siempre está preparado Palabras que cumple Senku Al tener un plan De respaldo Dopar a Kinro Para que tenga Más energía En la batalla Sin embargo Cuando está explicando Cómo funciona El dopaje Kinro se comió Todos los ingredientes Crudos Al temer El peor escenario Posible Quedándose Sin recursos Para crear Otra dosis De dopaje Suika Va corriendo A conseguir Más Al enterarse Que las plantas Necesarias Crecen cerca Del río Escena Que ve Un enano Chismoso ¿Qué haces ahí Medio metro? En caso De que Kinro Pierda su batalla El plan B Es que Kohaku Llegue hasta la final Y bueno Gane Pero desafortunadamente Llega el enano El medio metro De hace rato Para advertir Que Suika Se estaba ahogando En el río Y que Kohaku Al ser la más rápida Debería de ir A rescatarla Palabra Que son 100% mentira Pero Kohaku Quiere confirmar Que es mentira Yendo al rescate Jugándose su descalificación Si es que No regresa Tiempo Comienza el torneo Con la mejor pelea Magma Versus Kinro Y a lo mismo tiempo Suika se libera De donde la tenían Amarrada Para llegar a ver Los madrazos Y darse cuenta Del secreto De Kinro Que también Está bien Pinche ciego Es un miope Enfermedad Que le costaría Unos cuantos golpes Y probablemente La pelea Pero no se preocupen Suika llega al rescate Lanzándole su casco Con gafas Volviéndolo Más hábil En el combate Dejando de rodillas A magma Todo gracias A la ciencia De Senku Todos festejamos Todos felices Pero para Kinro Las reglas Son las reglas Y es Lo más importante Así que Se deja manipular Por las palabras De magma Para que pregunte Si el casco Rompe las reglas Y es golpeado A traición Por la espalda Lastimosamente Queda eliminado De la gran batalla Dejando en aprietos Al reino científico Pobre Suika Se quedó sin lentes La siguiente pelea Es entre Krohame Versus Este chaparrito Mediometro Quienes pelean Como niños de kinder Pero el verdadero objetivo De la pelea Es ganar tiempo Para que Kohaku Llegue a tiempo Para su pelea Magma Al darse cuenta De que su mayor amenaza Se acerca Le pide al enano Que es su cómplice Que se deje ganar Por más que Kohaku Corrió No logró llegar a tiempo Tanto como ganador Directo A Senku Pero dejándonos Un hermoso abrazo Así bien tierno Entre estas dos La última esperanza Para nuestros protagonistas Es Kinro Quien estuvo guardando Los ingredientes Crudos Del dobaje Comiéndoselos Y volviéndose Super mamado Logrando ganar la pelea Y siendo admirado Por todos O eso fue lo que se imaginó Lo que en verdad pasó Fue que quedó Destrozado Ganando de puro milagro Y con una diarrea crónica Bien terrible Pasando a las semifinales A Chrome le toca pelear Contra Magma Si logra ganar Será el líder De la aldea Y es al pozo De su amada Ruri Pero siendo sinceros Esto será una paliza Para nuestro Google Quien solo puede Recibir los golpes Mientras abraza El casco destruido De Suica Chrome se quedó Quieto Mientras sostiene El casco Con el objetivo De crear fuego Con las lunas De los lentes Algo imposible Ya que para crear fuego Se necesita Un lente convexo Y los que él tiene Son lentes cóncavos Pero Chrome Ya demostró Que no es nada Pendejo Cuando abrazó El casco Logró el suficiente Sudor Y lágrimas Para convertir El lente cóncavo En un convexo Solo debe de quedarse Completamente quieto Al igual que Magma Algo que parece imposible Si no fuera Por nuestro querido Mentalista Gen Quien aparece repentinamente Para preguntarle a Senku Cuanto tiempo necesita Que Rame Para crear el fuego Gracias a unos Cálculos mentales Muy complicados De cifra Que necesitarán Un minuto Para cumplir su objetivo Tiempo que Gen Logra comprar Al hacer creer Que Magma Fue hechizado Y que si se mueve Explotará El tonto de Magma Se lo cree todo Y decide no moverse Dándole la oportunidad Perfecta A Chrome De crear fuego Nuestro gladiador Mantiene la calma Y logra mantener Su brazo todo quieto Para lograr La reacción Que buscaba Prendiendo en fuego A Magma Y sacándolo De la arena De combate Con un golpe En los huevardos Dejando a Chrome Casi Casi Como líder De la aldea Con la victoria De nuestro científico Gen decide retirarse Por el momento Mientras tanto Ginro le confiesa A Ruri Que Senku O él Se dejarán perder En la final Para que se case Con Chrome Preguntándole Si está feliz Por casarse Pero Ruri Por no confesar Sus sentimientos En frente a su padre Responde Que ella Solo sigue La voluntad De los dioses Y se casará Con el ganador Palabras que Ginro interpreta Literalmente Pensando que Él podría ser El próximo líder Volviéndose Todo loco Todo demente Por el poder Intentando eliminar A Senku Del torneo Para ser el líder Pero nuestro cabezón Demuestra Que el intelecto Puede ganarle A la fuerza Y con ayuda Del casco roto Logra eliminar A Ginro Con un golpe En las bolainas Clasificándose A la final Contra Kurram Senku Ya veía Ganador A su aprendiz Pero Por la pelea Contra Magma Kurram Quedó tan mal Que se desmayó Quedando fuera De la gran batalla Y dejando a Senku Como el nuevo líder De la aldea Elección Que nadie Está dispuesto A aceptar Sin embargo Si es por salvar A Ruri Senku Se casará Con ella Todo sea Por el alcohol Que tanto Estaban buscando Al darse cuenta De que Tendrá que quedarse A festejar Pide el divorcio ¿Qué te pasa amigo? Y sale corriendo Para trabajar En la medicina El viejo artesano Logra crear Un artefacto De bambú Que da vueltas Gracias a una cascada Básicamente Un motorcito Este artefacto Lo usarán Más adelante Así que Genny Y el viejo Tendrán que cuidarlo A su madre Está bien pinche Mamatísimo Mientras tanto El equipo científico Comenzará A preparar La medicina Preparación Que le lleva Todo el día Por la mañana Gen se da cuenta Que aquel artefacto De bambú Crea agua Con gas Pensando al instante En su querido Refresco De cola Corriendo Para preguntarle A Senku ¿Para qué usará Esta agua? Solo para decepcionarse Al escuchar Que la usará Para crear Bicarbonato De sodio El último ingrediente Para crear La medicina Para Ruri La cual después De medio año Por fin Logran crear Poniéndose felices Todos contentos Gen esperará A sus amigos Ya que no puede Entrar a la aldea Solo para llevarse La agradable sorpresa De que el refresco De cola Que tanto quería Ya estaba hecho Mientras tanto Senku Le da la medicina A Ruri Y hacerle un chequeo Médico Viendo que el problema Está en los pulmones Esto lo confirma Al hacerle una autopsia A un jugador De Free Fire En ese momento Llega Zuika Para decirle A sus compañeros Que Ruri Está peor Al ir a verla Senku confirma Cual es la enfermedad De Ruri Pulmonía Por suerte El medicamento Que crearon Es perfecto Para contraatacar La neumonía ¿No dijiste Pulmonía? Supongo que es lo mismo Viéndose ganadores De esta batalla Solo tendrán Que darle Más de la medicina A Ruri Sin embargo El padre De las hermanas No quiere eso E intenta golpear A Senku Y culpándolo De lo mal Que se siente Ruri Pero Koheku Sale al rescate Ya que confía En el cabezón Y la poderosa Ciencia Ciencia baboso Es la dislexia Logrando convencer A su padre Que confíe En la ciencia De Senku Pasa el tiempo Y el tratamiento De Ruri Fue haciendo efecto Hasta llegar Hasta llegar al punto De que ella Ya se encontraba Totalmente sana Poniendo feliz A la familia Gracias a la medicina De Senku A quien por fin Aceptan como el nuevo líder De la aldea Ishigami Si escuchaste bien Mi querido Otaku promedio Que no se baña Ishigami Igual que el apellido De nuestro protagonista Pues resulta Resalta Con Tessy Aprendese Que Senku Aparece en la mitología De la aldea Con esta información Senku Por fin descubre Por qué la aldea Existe Y por qué las hermanas Tienen sangre Extranjera Y están bien Pinches guapas Viajando a la infancia De Senku Conocemos a su padre Quien en su pasado Falló su prueba Para ser astronauta Ahí nació el deseo En Senku De ir al espacio Y de crear inventos Tiempo después Al señor Ishigami Le llega una notificación De que podría volver A realizar las pruebas Para ser astronauta Senku al enterarse Le creó un traje especial A su padre Para facilitarle La prueba de natación Traje Que usa por cariño A su hijo Y logra pasar su prueba Siendo uno De los tres astronautas Que viajarán al espacio Prometiéndole a su hijo Que le traerá Regalitos científicos Despegando con dirección A la Estación Espacial Internacional Ahí conocemos A cinco nuevos personajes Shamil El Rosa Sin emociones Ni familia Lilian Una famosa cantante De Estados Unidos Daria Y su esposo Jakovsky Brovsky Los doctores De la estación Y por último Connie Una gran admiradora De Lilian Lilian viajó ahí Para hacer un concierto Desde el espacio Con una canción Bien bonita Bien chingona Y llena de esperanza El pasado de la cantante Al parecer No fue fácil Pero a ella Solo le gustaba cantar Y su sueño Es que en algún día Todo el mundo La escuche cantar Y le transmita Sus sentimientos Ahí el padre De Senku Le pide Que algún día Deje que su hijo La escuche cantar Cosa que acepta Sin dudar Tiempo después Mientras nuestros astronautas Comen Obligan al ruso A comer el ramen Al principio se niega Según porque No está ahí Para divertirse Pero termina aceptando Y al probar El primer bocado del ramen Se sorprende Pero no por el sabor Sino porque está viendo Una luz verde Que viene desde la tierra Ahí el grupo De seis astronautas Presenciaron La petrificación Del mundo Al intentar comunicarse Con la NASA Se dan cuenta Que no hay respuesta Y al ver las cámaras De seguridad Se encuentran Con la horrible imagen De todos los humanos Petrificados Mientras Jakobsky Plavsky Quiere esperar la ayuda El padre de Senku Prefiere bajar Al planeta Y rescatar Por su propia cuenta A todos los petrificados Haciendo unos cálculos De publicaciones En redes sociales El padre de Senku Llegó a la conclusión De que el rayo Provino de Sudamérica Agüevolata Representando Bueno No sé si sea Bueno o malo Que el rayo Haya caído Desde acá Pero Byakuga Está decidido A ser el conejillo De indias Para bajar A la superficie Y ver Qué está pasando Pero el ruso guapo No dejará Que él Sea el primero Por si se llega A pretificar Cuando caiga Dejándole en claro Que piense En su hijo Que deje ir primero A alguien Que no tenga familia Como él Así que el ruso La cantante Y la fan De la cantante Son los primeros En llegar A la tierra Sin ser petrificados Pero hay una Muy Muy mala noticia Aterrizaron en el mar Y no pueden salir De la nave O se ahogarán Al instante Pero no se preocupen Que Byakuga Luego de unas horas Llega al rescate Preparándose todos Para vivir En su nuevo mundo Siendo los únicos Sobreviantes Tres años después La parejita De médicos Tuvieron dos hijos Y una nueva parejita Se hacía oficial Con una boda Donde Lilian Daba su show musical Poniéndose sentimental Al pensar Que en algún día Toda la historia De la humanidad Desaparecerá Pero Byakuga Confiesa Que en algún momento Su hijo Despertará Y salvará A la humanidad El trabajo de ellos Solo será Pasar la batuta Y dejarle amigos A Senku Que le ayuden A cumplir su misión Entonces ¿Me estás diciendo Que todos son Parientes de Senku? ¿Y eso a quién Le importa compadre? A la jima Hasta que prima No que diga A la prima Hasta que jima Si mis padres Son hermanos Por eso la dislexia Bueno no Pues resulta Que No Por dos simples motivos Senku es Adoptado Y ya pasaron Demasiadas generaciones Para que tengan Rasgos genéticos Que los vuelvan familia Pero eso sí Muy probable Que todos Sean primos Uy ahora sí Ahora sí No hombre Que rico Con todo esto claro Llegó el momento De festejar Por el nuevo líder De la aldea Pasándosela bien Todos A excepción De unos cuantos Pero la historia De los fundadores No termina Uy Rudy le cuenta La parte final A Senku Resulta Que la primera En morir Fue Connie Quien falleció Por neumonía Poniendo triste A su esposo El ruso La pareja De doctores Intentaron buscar Medicinas En una isla cercana Pero nunca volvieron Dejando a sus hijos Con Lillian El siguiente En fallecer Fue el ruso Quien con sus últimas Fuerzas Confiesa Que se divirtió Con su nueva vida Agradeciéndole A Byakuya De haberle dado Ese ramen Poniendo triste A los dos últimos Sobrevivientes Pasó el tiempo Los niños crecieron Y Lillian Se fue a charlar Con Diosito Dejando solo A Byakuya Quien creó 100 historias Que servirían Para guiar A las futuras generaciones De ahí el por qué Ruri sabe Toda la historia De los fundadores Ruri llevó a Senko Al cementerio De la aldea Donde está La tumba De su padre Quien le dejó Un mensaje A su hijo En la última historia Donde le dice Que el regalo científico Que le prometió Con sus amigos Y que confía En que él Logrará salvar A la humanidad Haciendo Llorar a Senko Oye Supongo que ya Te suscribiste Y ahora Lo que te falta Es que te unas Al Discord Para que puedas Acceder a una De las comunidades Más chingonas De todas Hacemos un chingo De actividades Y sobre todo Podrás hablar Personalmente conmigo Que esperas Que no te unes Ok Te daré Cuatro galletitas Únete al Discord Muchas gracias Volviendo la fiesta Quien tiene Un mensaje Que darle A la aldea Su casa Está por atacar La aldea Con sus hombres Revipidos ¿Por qué frutas Te demoraste Tanto en decirlo? Ataque Que ya comenzó En el puente Ahí Kinro Se queda Para pelear Pidiéndole a Kinro Que vaya a informar Del ataque Y si llega a morir En batalla Que corte el puente Para evitar Que los enemigos Entren Ahí se nos presenta A Hyoga Un poderoso luchador Que si junta fuerzas Con su casa Arrasaría con todo Demostrando su poder Al casi Matar A Kinro Quien le pida a Kinro Que corte El puente Cosa que Este intenta Pero al instante Se pone a llorar Después de todo Es su hermano Y no pueden obligarle A hacerlo Al ver esta escena Senku aprovecha Y usa la poco de polvora Que le queda Y con ayuda de magma Fingen Tener armas De fuego Obligando la huida De los enemigos Quienes planean Volver a realizar Su ataque Pronto Al mismo tiempo Que tienen Una pequeña discusión Sobre lo inútil Que es Hyoga Sin su arma Esa mira Que está sosteniendo Gen Mientras tanto El reino científico Comienza a preparar Su nuevo invento Para protegerse Contra el ejército De su casa Katanas Con las cuales Logran enfrentar Y superar A los enemigos Que tienen Más músculos Que neuronas Pero Hyoga Es diferente Y con su arma Él solo puede Hacerles frente A todos Justo cuando Casi casi Mata Nuestra querida Kohaku El arma de Hyoga Se rompe Esto gracias Sakehen Quien días Días antes Recibió Una pequeña navaja Que le envió Senku Cortó de manera Perfecta El arma Para que con La suficiente fuerza Se rompa Declarando así La traición Al reino De su casa Santos huevos Que tiene este tipo Y su alianza Con Senku Hace unos cuantos días En el reino De su casa Fue revivido Hyoga Quien demostró El poder Que tiene Con un solo arma Pero aún así Es más débil Que su casa El creador Del nuevo mundo De jóvenes Sin monopolios Viejos avariciosos Y corruptos Él es un líder nato Dispuesto a todo Para crear Su mundo ideal Aunque nuestros Protagonistas Ya se veían ganadores Solo cayeron En la trampa De sus rivales Quienes comenzaron Un incendio En la aldea El cual los obligó A estar descubiertos En el bosque Todo esto Siempre fue Parte del plan De Hyoga Quien quiere secuestrar A un niño Para dejar en Jaque mate Al reino científico Suika Al ver Como está Por perderse Todo el avance Que han logrado Decida tomar el rol Como carnada Haciendo que los enemigos La sigan Acerca del lugar Del gas venenoso El cual está siendo Potenciado Por el viento Suika Casi es atrapada Por el gas Pero llegan Kohaku y Senku Para rescatarla Con sus máscaras Antigas Dejando a sus rivales En un árbol Esperando a que el gas Se vaya Hyoga Es un ser Sin sentimientos Y mató A sus compañeros Sin compasión Unos días después Del ataque La aldea Comienza la construcción Para comenzar A prepararse Para la inminente Guerra Que se avecina Senku Al no tener De donde sacar Acido nítrico Para crear agua milagrosa O pólvora Decide atacar primero Y crear la mejor arma Para las guerras Una que les permitirá Comunicarse a larga distancia Teléfonos Este tipo Este tipo está loco Pero bueno No modernos Sino unos Teléfonos Bien raros Que esperaban Senku No es la virgen De Guadalupe Para hacer tremendo milagro Esto con el fin De comunicarse Con sus dos Infiltrados En el imperio De su casa Así comienza Otro largo Plan de Senku La comunicación Será demasiado importante Para esta guerra La cual se estima Que se llevará a cabo Pasado el invierno Tiempo Que la aldea Ishigami Aprovechará Para construir Un teléfono Y tener la comunicación Que les llevará A la victoria Si El primer paso Para crear El poderoso invento Será nada más Ni nada menos Que crear Algodón De azúcar Esto con el fin De crear Hilos de oro Para su mecanismo Con éxito Logran crear Algodón de azúcar Que rico El cual Les fascina A todos Y ya de paso Senku demuestra Su humildad Al regalarle Uno a la chica Que los vigila Después de una parodia De Masterchef Senku y Gen Se dan cuenta Que el algodón No es tan Completamente fino Debido al proceso Que utilizan El cual Crea grumos En el algodón Un problema Que les afectará Cuando creen Hilos de oro Pero a Senku Se le ocurre Una idea Así bien rápido Para arreglarlo Crear un engranaje Con ayuda Del escudo familiar De Kohaku Gracias al engranaje Se felicita Facilita Baboso Ya ya Se facilita La creación Del algodón Los hilos Ahora si son finos Y Krome Se le ocurre Una idea Que le cuenta Al viejo Quien se emociona Para comenzar Su creación No mames Que mamadísimo Este ese señor Con los hilos De oro Creados Al pueblo Le toca torcer Los hilos De oro Hasta crear Cientos de metros Para su creación Al mismo tiempo Que Krome Y el abuelo Trabajan Por su cuenta Tres días después Krome Y el artesano Terminan su obra maestra Una rueda hidráulica Creación Que impresiona A Senko Al ver que crearon Sin conocimiento previo Esta rueda hidráulica La cual les va a ayudar Demasiado Ya que esta Les ortogar Ort Ya que esta Les otorgará Electricidad Para hacer Un salto enorme En su tecnología Ahora toca Crear una caja Que almacene La electricidad Generada Algo sencillo Para Senko Más rápido Que apurado Más rápido Que precoz Crea la caja Que al parecer Si funciona Con un arduo trabajo Logran crear Más engranajes Para el mecanismo Que les permitirá Facilitar el trabajo Duro Dando oportunidad Para que se puedan Preparar Para el invierno Embotellando carne Y recolectando Recursos El siguiente paso Es crear bombillas Cosa que se les complica Un poco demasiado Pero nada Es imposible Solo tu romance Con la chica Que te gusta Amigo ya Ya ríndete Por favor No se va a poder Lo siento Con el tiempo E inteligencia necesaria Lo logran Ya con la bombilla Funcional al 100% Y la creación Del primer Árbol de navidad Después de 3000 años Crea Aprovecha la electricidad Para crear Un nuevo equipo De minería Y buscar cobre Mientras Está en su misión Senko Senko y el viejito Y el viejito Crearon tubos De vacío Los engranajes De la tecnología Otro invento Que les costará Bastante Todo debido A que no tienen Un material A que soporte El estilo Neutrón Mientras todos Buscan Alguna piedra Que ayude A terminar Los tubos De vacío Senko Se da por vencido Amigo Que te pasa Pero a Suika Siga buscando Encontrando una roca Que se lleva Para ver El amanecer Del nuevo año En el camino Gen le pregunta Cuantos días Han vivido A Senko Pregunta Muy importante Para el futuro Al momento Del amanecer La piedra de Suika Comienza a brillar Pues resulta Y resalta Que esa piedra Es nada más Ni nada menos Que Justamente El material Que necesitan Para su creación Así que Senko Y Magma Se adentrarán A la cueva De donde salió La piedra Para conseguir Más Aunque Magma Puede traicionar A Senko El científico Confía en este Mastodonte Y al momento De irse a la cueva Gen le dice Algo al musculote Palabras Que no escuchamos Cuando los Exploradores Ya están lejos Gen parece Que va a traicionar A Senko Ya en la mina Magma Empuja a Senko En dirección A unos agujeros Naturales Todo parece ser Una traición Pero no amigos Lo vamos a descubrir Más adelante Por lo pronto El traidor Desgraciado Mamacuevo Sin embargo Él termina cayendo Junto con Senko Crono piensa Que eso fue Un intento De acabar Con la vida Del cabezón Pero el cerebro Del pueblo No piensa lo mismo Creando un plan Bien matemático Que los ayudará A salir Mostrando Que Magma Cada vez Odia menos A Senko Investigando la cueva Descubren Una roca enorme Que está repleta De minerales Variados Un tesoro De la madre naturaleza Comienzan a extraer Los minerales Y mostrando Que Senko Está logrando Evangelizar a Magma Quien recuerda Las palabras Que le dijo Gen El mentalista Le pidió a Magma Que se lleve a Senko Por tres días Esto es muy sospecho Ni más ni menos El musculoso Apresura A los Cientísiros Rápido Para llegar a la aldea Cuando ya están cerca Magma Le tapa los ojos A Senko Esto es muy sospecho Y parece Que lo secuestra Pero solo lo hizo Para mostrarle Su regalo De cumpleaños Al cabezón Un observatorio Con telescopio Y todo incluido Pues si Resulta que Gen Lo que planeaba Era esta sorpresa Él descubrió Que el 4 de enero Es el cumpleaños De Senko Gracias a que le preguntó Cuantos días Ha estado vivo Dejando feliz A Senko Con su nuevo juguete Para espiar A su novio Su casa Ya con el tungsteno Suficiente Toca volverlo polvo Para pasarlo a pasta Y calentarlo A mil grados Más caliente Que tu prima Amigo Misiona que se ve Algo complicada Pero no imposible Si dividen el trabajo Senko y Gen Logran crear La pasta Mientras que Krame Y Kaseki Logran crear Un mecanismo Algo exagerado Para calentar el metal A mil grados Logrando crear Por fin Un filamento De tungsteno Antes de Continuar Con el tubo De vacío Toca crear Este mecanismo Bien complejo Pero esto No será nada Para nuestro querido Abuelo Que se motiva Para terminar Este trabajo Con un simple Choque de manos Ahora solo Queda crear Plástico Baterías de zinc Carbono Y el micrófono Trabajo que se reparte Entre todo el pueblo Que está viviendo En las comodidades Que les ha traído Senko Como líder Después de unos días Y muuucho trabajo En equipo Logran juntar Todos los materiales Necesarios Creando por fin El primer teléfono En la época De piedra Pero hay una Muy mala noticia Para los aldeanos Tendrán que hacer Todo de nuevo Para crear otro Y tener comunicación A distancia 100% Efectiva Pero para que no se desanimen Senko Les muestra El funcionamiento Del teléfono Siendo El primero en usarlo Y sorprendiendo A los demás Al escuchar Su voz Estando a metros De distancia Ruri sorprendida Compara la creación Con un altavoz Cosa que sorprende A Senko Al ver que ellos Saben Que es un altavoz Pero en verdad Ruri se refiere A una abeja Ya que Las 100 historias La número 14 Dice lo siguiente Se conoce Como altavoz A una abeja Parlanchina feliz Cuando clava Su aguijón En las lápidas Es capaz De hacer sonar Las voces De los muertos Palabras Que entre sí No tienen lógica Pero al pensar Un poco más Heng logra Descifrar Que es otro Mensaje Para Senko Quien al instante Piensa en la lápida De su padre Y lo primero Que hace Es profanarla La cual es una cápsula Del tiempo Que tiene en su interior Un disco Con las voces De los fundadores Con las herramientas Que han creado En estas aventuras Más una aguja De hueso Crean rápidamente Un tocadisco Escuchando el mensaje Del padre de Senko Para su hijo 3000 años En el futuro Ese mensaje Es la mayor creación De la humanidad Por siglos La música Lilian Sorprendió A todos los aldeanos Con su bella voz Quienes al enterarse De lo magnífico Que era la época Antiguamente Todos se entusiasman Para revivir A las estatuas Y revivir El mundo antiguo Pero primero Tendrán que terminar Con su casa Quien no quiere De regreso Al mundo antiguo Y está más que preparado Para comenzar La guerra de piedra Con la idea Más brillante Del mundo Nuestro cabezón Desea Crear comida espacial Todos haciéndose ideas Bien random De un ramen Meteórico O una lluvia De hamburguesas Senku explica Un poco la idea Que tiene Sobre la comida Refiriéndose A que tenía Que ser Algo rápido Efectivo Para así poder Combatir Con hacks Y poder sobrevivir En este invierno Bien frío Como el corazón De tu crush Y si A mitad De la grabación De este video Me he enfermado Por si se Nota la diferencia De mi voz Pero de todas formas Tengo que acabar el video Así que Creo que la mitad Más o menos Va a ser con una voz Agripada Así que Espero y me entiendan Voy a tratar De hacer todo lo posible Mientras que todos Van buscando los materiales Para hacer el ramen Espacial Cocinando Y congelándolo Vemos que se preparan Para el siguiente paso Donde después De una explicación Bien 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 Fumada De Senku Sobre como Lo harían Vemos al equipo De manualidades Bien preparados Para la tarea Saliendo Re bien El ramen Este guachín Se queda Flipando En colores De lo bueno Que es Comiendo bien Tranquilos Todos A nuestro prota Le viene flashbacks De cuando Hacía ramen Científico Con su padre Como nuestro cebollín Es bien buena onda Él no desea Derramar Nada de sangre Así que Se quiere adueñar De esta cueva Para poder tener Control del líquido Para tratar De traer de nuevo A absolutamente Todas Las personas Escuchando un poco El disco De la gran Lilian Teorizan De que si la escucharan Podrían dejar De atacarla al día Esto hace Prenderle el foquito Al mentalista Donde en la noche Aprovecha Para comentarle Su plan al cabezón Ya que no quería Que los demás Se enteren Pero no contaban A que este metiche Los escuche Como mi vecina Cuando se embarazó Mi prima Que chismosos Si ese niño Se parece a mi No es mi culpa Es la genética Gen muestra Sus habilidades De Naruto Dándonos La idea De que podría Suplantar La voz del disco Para poder engañar Al reino De su casa Y tenerlos Demensos Senku Más rápido Que yo En las noches Oscuras Acepta Sin dudarlo Nuestro metiche Se pone En los pantalones Bien puestos Y decide Que él Será el que se encargue De poner los celulares En su lugar Ya saben Proyecto Infiltración Al día siguiente Senku Da las órdenes Donde Kram Será El ingeniero El rubio Con derecho Irá de transportador Y Gen Será el guía Pero No todo era Color de rosas Ya que había Un inconveniente Una piba ninja Que siempre Estaba de vigía Y si los descubrían Prácticamente Todo terminaría Arruinado Cosa que para Senku No era ningún problema Ya que se ideó Un tipo de bomba Para poder Distraerla Hay algo que este Muchacho No haga bien Hacen Y se ponen Manos a la masa Con el plan Mientras Nuestros valientes Héroes Van a llevar Los celulares La chica De los árboles Es distraída Por las explosiones Al cabo De unos instantes El resto Estaba esperando Una señal De la rosadita Cuando la ven La rubia Cual celosa De la fiesta Se lanza Para poder Detenerla Otra vez Esta escapa Pero No contaban Que el cebollín Andante Tenía una bombilla Estilo Krilin Haciendo una bengala solar Capturando A la morrita O eso parecía Ya que Senku Era más liviano Que una pluma Los labios De babuino Con un simple Movimiento Se escapa Dándose cuenta De que faltaban Tres en el grupo Mmm Chospechacho No les parece Tras alta Japa mental Se da cuenta De que estaban Tramando Alguna cosa Así que Más rápido Que apurado Se dispone A ir a buscarlos Para evitar Que los encuentren Nuestros muchachos Sacan a sus armamentos A pesados Para ir tras la chica Revisando un poco Cómo se encontraba El celular Se dieron cuenta De que Muy probablemente Homura Ya los estaba persiguiendo Así que el mentalista Da la idea De hacerse Los mensos Y comunicarse En cable Morse Mediante El tono De llamada Para saber De la ruta Que andan siguiendo Esto Será Una emboscada Los muchachos Hablan de la máquina Que no estaba Recibiendo señal Entre comillas Y como Homura También es bien chismosa Va directamente Hacia la antena Que habían colgado Pero Era una fuerza Igual que tu ex Cae directamente En la trampa Así como yo En las trampas De ella Debí darme cuenta Cuando me dijo Que orinaba bonito Ahora me falta Un riñón La capturan Asana y Salva Tras esto Nuestros viajeros Nuevamente Toman curso Hacia la misión Llegando a su lugar De destino Se dan cuenta De que había Varias personas A la que el malote Tenía en mente Revivir Magma Como buen esquizofrénico Trata de destruir Las estatuas Ya que cree Que así será Un problema menos Hei lo detiene Y tras una charla Motivadora De Google Chrome Donde la violencia No es la respuesta Mata el alma Y la envenena Gracias Rondamón Sabios Consejos Encuentran La supuesta Tumba Del cebollín Nuestros compas Se disponen A ser La de mi pobre Angelito Armando todo Para que pueda Funcionar el plan Creciendo Que nadie Se había dado Cuenta O nadie Se había enterado Aparece Jukio Un tipo De un buen Sentido auditivo Para andar Tirando flechazos Corriendo A toda onda Vital Los pibes Escapan Al día Siguiente Nos encontramos Con el reencuentro Más esperado De toda la tan Donde Senku Y la parejita Charlan Después De Mucho Tiempo Ay Pero que bonito Todo Mientras Esta chica rubia Nos andaba Vigilando El cebollín Les pide A la parejita Que traigan A cualquier Integrante De su manada Tras preguntarle Si habían encontrado Algo Que dejó Gen La respuesta Le sorprende A Senku Ya que No encontraron Nada Lo cual Significa Peligro Viendo A nuestros Muchachos Escondidos En la hierba Gritando Como locos Teniendo Una idea Bien Mensa El rubio Le pide A Krame Que se ha sacrificado Como un buen Señuelo Ahí se le ocurre Utilizar Una carnada Para tratar De escabullirse Del Hawkeye Tirando Una especie De bomba De humo Para que No los pudiera Ver Corriendo A toda Honda Vital El mentalista Va a tratar De escapar La parejita Trata de convencer A la rubia Para que pueda Escuchar el mensaje Que tiene preparado Senku Volviendo a la aldea Vemos como Gen Llegó Sano Y más o menos Salvo Después de unos Buenos madrazos Taiju Logra conseguir Que la rubia Mamatísima Escuche El teléfono Ahí Gen Utiliza sus poderes De Naruto Para poder convencer A la rubia Que es La cantante No sé Si estamos Apoyando Al bando Correcto Pero estos Tipos Están Dementes Convenciendo A medias A la rubia Quien comienza Hablar un poquito De como Le ayudó Las canciones De Lilian En su vida De adolescente Resulta Que esta chica Es una de las Típicas fans De BTS Bien locas Le hace Alta pregunta Donde nuestros Compas Tienen tres opciones Las cuales Senku Se las pasa Por los huevos Y decide Acertar Después de Tremenda Japa mental Logran acercarse A su propósito Pero tras fallar A la segunda Pregunta Que eran Las medidas Del artista Ya que no eran As 90 60 90 Te fallamos Camilo Tratan de improvisar Y ponen la canción Para que la rubia La escuche Por suerte Logran calmarla Y hacer Que se una A la causa Comentando Su desquiciado Plan A la mamadísima Que rico Logran Con mucha Dificultad Pero lo logran Niki la vigilante Se une Al grupo De aliados Dándoles Clases A nuestros Chicos Y diciendo Que se hará Cargo De perfeccionar El jutsu De Gen Todos discuten Sobre el plan Que tienen Entre manos Charlando Un poco De los aliados Que tiene El malote Y de que Estos Iban a ser Un pequeñísimo Gran problema Ya que El Hokkaian Tiene un buen Sentido Auditivo Y no podría Adivinar De que no Era la verdadera Lilian Volviendo Con el Mastodonte Y Chrome Vemos que Siguen teniendo Ardua batalla Con el Robin Hood Magma Está tratando De darle Sus pataditas Mientras que Chrome Tiene la brillante Idea De rendirse Ya que Deduce Que el Chico No Quería Hacerles Daño Luego De esto Vemos Que el Hokkaian Los Lleva A una Cueva Para Sacarle Todito Todo La Información Claro Está Donde Se Encontraba El Malo Malote De los Malotes Corriendo Corriendo Tiro Al Blanco El Mastodonte Va a decirles A los Demás Que Habían Capturado A Chrome Senku Da la Orden De ir Más Cerca Del Campamento Enemigo Ya que Ya no Tenían A la Vigia Molestándolos Así que Se Disponen A Recoger Todo Para Ir Al Imperio De Su Casa Creando Un Automóvil Para Poder Transportar Todos Los Artilugios Científicos Y Salvar A Google Chrome Momento Van a Construir Un Carro Hola Bestia Nada Los Detiene Se Ponen Manos A La Obra Para Poder Ir A Rescatar A Chrome Ya que Se Le Podía Escapar Alguna Que Otra Cosa Que No Debería De Decir Y Como Era De Esperarse Se Metió En Problemas Todo Por Abrir Su Bocota Ahora Están A Punto De Aplicar La Del Rey León Con Él Su Casa Menciona Que No Toda La Ciencia Le Cae Mal Ya Que Ellos También Utilizaban Herramientas Para Cazar Comer Y Demás Lo Cual Para Este Tipo Es Ciencia Le Dice A Nuestro Muchacho Que Si Entrega Senku No Les Hará Daño Y Vivirán Felices Por Siempre Ay Si Como Si Esas Cosas Pasaran Nuestro Senkulover Le Dice Que En El Pastel Que Es Mejor Que Lo Dejen Caer Ya Que No Va A Traicionar A Su Grupo Eso Es Lo Que Un Verdadero Hombre Debe De Hacer Lo Tiran Y Cuando Estaba A Punto De Caer Deciden No Matazonearlo Sino Que Lo Tendrán Como Prisionero El Hawkeye Da Una Versión Totalmente Distinta A Lo Que Vio Todo Para Encubrir A Crome Porque Lo Hace Es Muy Chospechocho Después De Mucho Trabajo Construyeron La Pobre Cromecito Lo Encierran Para Que No Pueda Escapar Mientras Nuestros Muchachos Van Llegando A Su Nuevo Destino Y Hacen Mejoras A La Troncolona O Sea El Auto Con Nuevos Neumáticos Ya Que La Tierra No Era Apta Para Los Neumáticos Que Tenían Se Parecía Bastante A Tus Calles Sin Pavimentar Pinche Gobierno Corrupto Tras Meterle Tremenda Mejor Al Coche Tras Unas Motivadoras Palabras De Estos Viejitos Que Se Querían Quedar En Ishigami Para No Molestar En Su Batalla Contra El Malote Nuestros Héroes Por Fin Se Disponen A Ir En Busca De Crome Ya Iba Haciendo Ahora Ya Pasó Mucho Tiempo Instalándose En Un Lugar Para Poder Hacer Una Recarga De Provisiones Sen Con La Mirada Bien Esquizofrénica Suica En Modo Detective Trata De Buscar Una Pizca De Crome Hasta Que Por Fin En Cuentra Su Cuevita Así Que Va Como Flash Para Contarle A Los Demás El Paradero Del Buscador Donde Se Encontraban Varios Guardias Pero Para Esto Tendrían Que Usar La Troncolona Para Hacer Un Ataque Directo Y Poder Destruir Los Barrotes Trabajar Como Esclavos Consiguen Papel A Bases De Yerbas No Lo Intenten En Casa Amigos No Lo Intenten Creyendo Que No Iba A Resultar El Plan De Senku El Chico De Los Lentes Le Dice Que Con Una Simple Lanza Podrían Pasar El Escudo De Madera Que Estaba Haciendo Así Que Nuestro Cebollín Le Retta Un Duelo Para Ver Si Tenía Razón O No Tras Tremenda Metida De Lanza Y Ver Que El Escudo Estaba Intacto Todo Se Asombra Con El Semejante Invento Que Hizo El Cebollín Explicando Un Poco El Como Lo Hizo Hacen Una Mejora A La Batimonkey Semejante Tanque Dejaron Estos Pibes Pero En Realidad Todo Esto Era Un Plan Malvado Del Mismísimo Malote Ya Que Estaba Utilizando A Crumb Como Carnada Porque El Piso Estaba Lleno De Trampas Como El Chismoso Ya No Quería Hacer Una Carga Trata De Idear Alguna Forma De Poder Escapar Ya Que Si Llegaban Ahí Iban A Quedar Hechos Puré Así Que Apuro Poner Huevos Y Tratar De Escapar De Los Barrotes Se Ha Dicho El Cabezón Explica Un Salir Bien Easy Mientras Que El Malote Le Estaba Diciendo A Sus Secuencias Lo Que Senku Exactamente Iba A Hacer Cosa Que Está Pasando Hasta Adivino La Creación Del Batimonkey Esto Se Leyó El Con Mucha Fe En Cristo Rey Trata De Hacer Todo Lo Posible Para Poder Escapar Sin Que Los Guardias Se Den Cuenta En Las Afueras Se Escucha Al Policía Con Su Porra Tremenda Porra Por Cierto Dándole Una Lección A Un Pobre Tipo Para Que Pague Por Lo Que Hizo Este Tipo Tiene Un Sentido De La Justicia Muy Distorsionado Viendo Un Poco El Pasado De Joe Este Desgraciado Vemos Que Este Men Siempre Estuvo Esquizofrénico Ya Que Actuaba A Puro Puñetazo Y Balazo Me Recuerda Al Barrio Donde Vivo Por Eso Le Gusta Más Este Mundo Que El A Cúbulo Se Le Ocurre Pedirle Al Guardia Que Lo Estaba Vigilando Para Ir Juntitos Hacer Del Uno Pipi Orinar Desembarcar La Canua Cuando Está Haciendo Pis Aprovecha Para Ponerse Hierba En Los Pantelones Y Así Le Cresca El Nepe Yo Lo Intenté Y No Resultó Arriba Ten Sangre Carajo Momento Espera Bueno Estaba Recolectando Cosas Para Poder Escapar Trata De Hacer Fuego Y Fracasa Haciéndose La Idea Que Necesita La Batería Para Poder Hacer La Bomba De Humo Curiosamente A Medianoche Por Arte De Magia Le Da La Batería Tratando De Quemar Las Rejas Se Lleva Tremendo Golpe De Joe Este Se Burla De Nuestro Muchacho Ya Que Lo Considera Un Marsupial Poco Desarrollado Y Que Créame Se Aguanta Las Ganas De Decir Que Tiene Una Batería En Las Nalgas Luego De Eso Se Le Ocurre Usar Agua Salada Con La Batería Para Crear Ácido Sulfúrico Y Poder Escapar Pero Como Va A Conseguir Agua Salada Si No Puede Salir Pues Haciendo Un Mucho Ejercicio Para Poder Sacarlo De Su Proprio Cuerpo Tras Una Noche Entera De Puro Ejercicio Logra Rellenar La Botella De Bambú Y Junto Con La Batería Rompe Las Rejas Después De Viene Hardcore Esquivando Las Trampas Como Todo Un Pro En Eso Viene Joe Ve El Desmadre Que Hizo Obviamente Va Decidido A Capturar A Nuestro Muchacho Donde Vuelve Exactamente Donde Lo Habían Tirado Tratando De Defender Se Recibe Tremendo Palote En Su Cara Pero No Contaba Que Google Tenía Algo Entre Las Manos Y No Es Supito Este Psicopata Finge Que Tiene Pulmonía Le Escupe En La Cara Para Hacerle Creer Que Estaba Infectado Le Parten Los Pobres Huevos En Dos Literalmente Y Se Va Corriendo Como Buen Vencedor Se Reúne Con El Resto Les Cuenta Cómo Salió El Gracias Gracias A Que Crome Se Escapó No Se Destruirá Nuestra Troncolona Monkey 3000 Porque Lo Tenían Pensado Utilizar Para La Batalla Final Por La Cueva La Rubia Maciza Y Taiyu Tratan De Convencer A Los Habitantes Del Reino De Su Casa Todo Gracias A Este Sucio Y Ruin Mentalista Mentiroso Como Ya Sabrás Se Está Haciendo Pasar Por Lilian Para Que Día Con Nosotros Que Recuerdos Ahí Es Donde Aparece El Haw Kaya Ya Que Había Escuchado La Llamada Y Se Acerca Como Buen Metiche El Mentalista Tiene Que Hacer Todo Lo Posible Para Engañar A Este Orejón Pero Los Descubrieron Fácilmente Todo Está Perdido Como Mi Padre Como La Morra Que Me Dijo Que Me Amaría Por Siempre Maldita Esquizofrenia Nunca Existió Pero Ukiyo Quiere Hacer Una Revolución Es Más Él Fue Quien Le Dejó La Batería A Kram Pero Por Que Lo Hace Resulta Que Hace Unos Días Siguiendo Un Poco Como Acosador En Potencia A Yuzuriha Para Ver Lo Que Hacía Con Ciertas Rocas Pequeñas Que Iba Recolectando Ahí Es Donde Nos Percatamos Que Estaban Hechos Añicos Para En Algún Momento Revivirlos Esto Dejó Fascinado Al Orijón Y Los Ayudará Con Una Condición Él Se Cataloga Como Un Cobarde Y No Quería Ver Sangre No Quiere Que Absolutamente Nadie Muera Y Esa Es La Condición La Cual De Todas Formas Iba A Ser Senko Y Llegan A Ese Acuerdo De Esa Forma Iniciará El Llega Taiyo Y Yuzuriha La Idea Es Simple Asustar Al Reino De Su Casa Con Unos Buenos Cañonazos Y Apoderarse De La Cueva Milagrosa Solamente Tendrán 20 Segundos Cuando Lo Logren Se Habrá Acabado Todo Por Otra Parte Joe Se Hizo Pasar Por Muerto Para Que Su Casa No Le De Una Buena Madriza El Malote Con El Primo De Kakashi Honrarán La Muerte De Este Payaso Y Bueno Para Mala Suerte De Nuestro Cabezón Este Mastodonte Se Da Cuenta De La Existencia Del Teléfono Y Todo Lo Que Estuvieron Haciendo La Troncolona Está En Marcha Para Disparar Un Tiro De Advertencia Y Así Poder Conquistar La Cueva Sin Que Haya Cuerpos Volando Tiran El Petardo Con Explosiones Re Épicas Comienza El Dominio Por La Cueva Claramente El Reino De Su Casa No Se Iba A Rendir Tan Fácil Como Tu Prima Kohaku Les Manda Decir A Todos Para Rotear Tai Se Encargará De Recibir Los Guachazos Se Adelantan Para Poder Atravesar La Defensa De Los Unga Unga Y Los Mandan A Mimir A Todos Pero Estaba La Periodista Chismosa Observando Todo El Combate Como Buena Cotorra Igual Que El Pájaro Que Tenía Tu Mamá Y Le Decía Todo Lo Que Hacías Decide Ir A Contarle Al Malote Pero Esto Se Ve Interrumpido Porque La Hawkeye Estaba Ahí Para Darle Su Estate Quieto A La Castrosa Todos Capturados Y Amarrados Como Cerditos Se Quedan Afuerita Para Que El Cebollín Y Los Demás Entran A La Cueva Bien Happys Ya Que Ahí Estaba La Caca De Murciago Se Ponen A Hacer Un Poco De Pólvora Antes De Que Venga En Su Casa Pero Con Su Ultra Sentido Del Oído El Hawkeye Advierte A Los Demás Para Que Puedan Escapar Del Sitio Ya Que Lo Peor Está Por Comenzar Lastimosamente Ukiyo Es Atravesado Por Una Lanza Y Se Destruye El Envase Donde Estaba La Pólvora Se Trata De Tsukasa Y El Primo De Kakashi Si No Me Acuerdo Su Nombre Después De Una Charla De Villano A Héroe En La Cual Discuten Por Quien Debería Detener El Líquido Milagroso Hena Trata De Hacer Un Intento Vago De Comenzar A Los Tontitos Imitando A La Cantante Lillian Pero Tsukasa Desenmascara A Nuestros Muchachos Exponiendo La Bill Y Cochina Mentira Socando Los Poderes Del Protagonismo Y Claramente Una Charla Bien Family Friendly Todos Se Ponen Armas Arriba Para Poder Defender A Su Camarada El Cabezono Ya No Está Solo Como Decía Bean Diesel La Familia Es Lo Primero Además Seku Sabe Hacer Unas Coquitas Si o Si Hay Que Salvarlo La Primera En Atacar Es Kohaku Pero El Kakashi Trucho Les Manda Callar A Todos Con Semejante Metida De Lanza En El Suelo Aquí Es Donde Se Dará La Batalla Repicarda De Quien Se Quedará Con La Caca De Murciélago Será El Cebollín O Será El Malote Más Malote De Todo El Siglo O Milenio Mientras Que Kram Está Vigilando Afuera De La Cueva Se Encuesta Recogiendo El Líquido Milagroso Con Así Poder Crear Alguna Arma Científica Ya Saben Como Phineas Y Fer Afuera Vemos Que Nuestros Muchachos Están Rodeando A Los Malotes Como Lobos Hambrientos Pero Como Estos Manes Hacen Acrobacias Son Difíciles De Derrotar Niki Y Los Demás Reciben Semejante Lanza Que Termina Estampándolos En Una Roca Su Casa Y El Primo De Kakashi Juntos Son Prácticamente Invisibles Invencibles Si Eso Cebollina Le está Ordenando Juntar Kakita Ajena Mientras Están Esperando A que Surca Efecto Su Combinación Toda Malévola Hay Que Tener Fe Muchachos Lastimosamente Ahora Necesitan Ácido Sulfúrico Por Suerte Crame Viene Para Salvarles El Anastasio A Senku Y Ajena Con Buriko Más El Doctor Stone O sea Esta Piedra De Jabón Senku Creará Una Arma Química Muy Chetadísima El Men De La Lanza Está Dando Batalla Al Pelos Láceos Haciendo Ataques Combinados Estilo Power Ranger La Rubia Anda Peleando Con El Kakashi Tejando A Todos Mordiendo El Polvo En Eso Vemos A Que La Rubia Mamaceta Anda De Coquetona Con El Chinito Con Conversaciones Raras De Ser Atravesada Con La Lanza Sigo Viendo Anime O Cambia Otra Categoría Queriendo Detener A Senku Su Casa Va A Entrar A La Cueva Pero Se Ve Interrumpido Por El Mamado Del Escudo Todos Se Detienen Asombrados Por Un Avioncito Que Andaba Pasando De Chill Por Ahí Y Se Nos Muestra De Lo Es Muy Peligrioso El Reino Cientícero Muestra El Arsenal De Avioncitos De Papel Y Por Si Eso No Fuera Suficiente Para Que El Ataque Sea Más Eficiente Ukio Está Consciente Traficando Rimas Traficando Estilo Traficando Ja 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 Como No Querían Ser Evaporizados Por Semejante Explosión Se Rinden Ante Los Más Facheros Cosa Que Senku Lo Hizo A Poder Hacer La Negociación Con El Malote Donde Nos Cuenta Un Poco De Su Pasado Era Un Luchador Que Luchaba Valga La Redundancia En Un Programa De Televisión Para Poder Ganar Guita Platita Papá Resulta Que Su Casa Tenía Una Hermanita La Cual Padecía De Una Grave Enfermedad Es Por Eso Que Desde Muy Pequeño Sin El Apoyo De Sus Padres Empezó A Boxear Todo Para Pagar El Tratamiento De Su Pequeña Hermana Senku Aprovecha La Situación Para Decirle Que Tiene El Control Del Líquido Milagroso Y Podría Revivirla Esto Convence A Su Casa Y Podríamos Decir Que Se Forma Una Nueva Amistad Una Alianza Donde Todos Ayudan Rumbo A Tratar De Este Podría Ser Limitado Y Obviamente Va A Querer Salvar A Su Hermanita Al Final No Era Tan Malo Todos Hacen Desmadre Por El Campo Para Poder Bajar Hacia El Hospital Y Poder Cabar Y Encontrar A La Hermana De Su Casa Antes De Viven Teniendo El Momento Más Emotivo De Todo LATAM Luego De Revivir A La Pequeña Se Disponen A Recoger Sus Cosas Para Poder Retirarse Ahí Les Dice Que Falta Dinamita Lo Cual Es Muy Curioso Resulta Que Yo Quería Volver A Capturar A Google Pero No Contaba Que Iba Encontrarse Con La Pibita Gimnasta Es Donde Arman El Plan Para Para Poder Percibir Que Estaba Aconteciendo Y Ahí Mis Amigos Es Donde Ocurre Semejante Traición Ni Judas Se Atrevió A Tanto Resulta Que El Kakashi Trucho Solo Estaba Utilizando Al Malote Para Cumplir Sus Objetivos Maldición La Cueva Fue Destrozada Ahora Este Desgraciado Pretende Atravesar A La Pequeña Mirai Su Casa Se Interpone Y Salva A Su Herida Mortal Es Aventado Al Risco Senku Trata De Ayudarlo Pero Es Inútil Ambos Terminan Cayendo Hyoga Sabe Muy Bien A Donde Se Dirige El Río Y Ahora Los Tiene En La Palma De Su Mano Ahí Le Declara Su Amorcito Secreto Al Cabeza De Cebolla Desde La Explosión De Los Avioncitos Como Que Se Obsesiona Un Poco Con El Cebollín Resulta Que El Peliblanco Estaba Más Loquito Que Su Casa El Solo Quiere Revivir A Los Que Tuvieran Algún Tipo De Talento Básicamente Todos Los Otakus Valimos A Queso Obviamente Senku No Aceptará Esto El Kakashi Trucho Lo Obligará Mediante Una Dolorosa Tortura A Hacerlo Es Donde Su Casa No Dejará Que Toquen A Su Marido Ya Protegerlo Pase Lo Que Pase De Esa Forma El Cebollín Y El Mastodonte Atacan A Hyoga Empezando Una Pelea Bien Epicarda Lastimosamente Este Elemente Es Muy Poderoso Pero Senku Saca Su Arma Secreta Donde Con Solamente Un Dedo Puede Eliminarlo Sin Ningún Tipo De Inconveniente Obviamente El Kakashi No Le Cree Ni Madres Después De Varios Madrazos Con Un Senku Arrastrándose Por Los Suelos Y Un Su Casa A Punto De Morir Nuestro Cebollín Demuestra Que No Es Ningún Vendehumos Y Cuando Dijo Que Con Un Solo Dedo Era Suficiente Para Derrotar A Este Demente No Mentía Resulta Que Tenía Una Batería De Manganeso Como Chaleco Antigolpes Y Le Da Semejante Descarga Eléctrica A Hyoga Nuestros Muchachos Lo Lograron Y Como No Era De Esperarse Siempre Tenía Que Haber Una Metiche Cerca Esta Psicopata Quiere Acabar Con Nuestros Muchachos Cosa Que No Le Resultó Bien Para La Rosadita Ya Que Le Dieron Semejante Paliza De Esta Forma Por Fin Darán Inicio A La Creación O Renacimiento De Una Sociedad Científica Oye ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Volviendo a la base, vemos que la mayoría están trabajando arduamente para poder crear nuevas instalaciones y también reviviendo algunas personas, donde despiertan a alto mangaka. Para que le puedan crear unos ricolinos a Hs. Eh, pero si ese es Goku. Este payaso un abismoso parece y como si nada quiere unirse al reino. Lo terminan esclavizando para que reconstruya las estatuas. Bien malherido, Tsukasa comenta donde estaban todas las partes de las estatuas que él había destruido. Taiju da su palabra de buscar hasta la última pieza para resamblar a los demás. Vemos que Senku anda haciendo de todo para poder salvar al mastodonte. Llaman a Yusuriha para que sea quien acusca la herida de Tsukasa. Como ella, tiene unas manos muy hábiles. Quiera o no, tiene que hacerlo. Este primate será operado sin anestesia. Anestesia, p***o. Sí, eso. Lo malo es que esto no servirá para que el mastodonte siga con vida, ya que un órgano dañado no se puede curar tan fácilmente, mucho menos ahora. Por lo que Senku buscará y encontrará la forma de petrificarlo. Mientras tanto, lo van a criogenizar. O sea, lo van a congelar. Reuniendo todos los materiales necesarios para dejarlo bien o frío, como el corazón de ella y mis nalgas de tanto esperarla a aquel 30 de febrero. Recién me doy cuenta que febrero no tiene 30 días. Crean la heladera de piedra suprema tras Mel. El Jiki en caracoles te conoce. Alta elegancia ni yo tengo una de esas. Tras hablar un poco del pasado y recordar viejos momentos. Oye, espera. ¿Por qué estás cerrando los ojos? ¿Por qué cierras los ojitos? Ay, no se me muera compadre, no. No se me muera. No, era joda. O eso espero. Vemos que crionizan a su casa para poder revivirlo lo antes posible. Después de eso, Senku y sus amigos se preparan para poder ir a navegar y encontrar respuestas sobre qué fue lo que causó la petrificación y ver cómo poder utilizarla. Derecho a su destino, cual guampis nos deja con la mirada a un pibe que andaba por ahí. Veremos qué es lo que ocurre en un futuro. Tiempo después, Kohaku está presentando una obra de teatro donde explican el acontecimiento de la petrificación. Todo esto para hacer que los miembros antiguos de su casa trabajen para poder construir un barco bien malote y así poder investigar la luz de la petrificación. La mayoría compite para poder mostrar su obra maestra de barcos barcotes bien barcotes, como algunas ideas algo tontas y otras más razonables. En el mundo hay gente bruta y astuta, vírgenes y prosti... Esto le da la idea para poder crear a semejante barco chetadísimo a la prata, destruyendo las ilusiones de magma de poder ser por fin el líder en algo. Se ponen manos a la obra para construir el barco. Pero... Faltaba algo, un capitán, alguien que sepa de navegación avanzada. Por eso el cebolline y la mamasota van con la periodista para pedir prestados sus servicios y ver quién era el más apto para ser el que dirija el timón del barco. Esta mamacita tiene cierto temor o rechazo de revivir al más apto, que sería Ryusui Nanami, un millonario excéntrico, egocéntrico, hijo de papi, heredero de la empresa más grande de barcos de aquel entonces. Sin dudarlo dos veces, Senku le echa su líquido en la cara para poder despertarlo. Con una obsesión de chasquear los dedos, este millonario se da cuenta que se quedó más pobre que yo. Así que si no quieres que me quede sin comida y sin techito donde vivir, te invito a unirte a los miembros y darle de comer a este muerto de hambre. O sea yo, el chico saca sus habilidades de marino, acertando en todo lo que tenían que mejorar y hacer para que el barco vaya a toda Honda Vital, incluso prediciendo una tormenta que aún no se estaba formando. Seguramente este también se leyó el manga. Para poder crear la idea de Senku de hacer un barco híbrido, necesitaban un buen combustible. Es decir, el oro negro, el gran petróleo. Así que sin más dilación, añalo, crean un mapa para poder guiar a Krame, esta mamacita, y a la Hawkeye para dirigirse a buscar el petróleo. Pero no iba a ser todo gratis. Ya sabes cuando tu tío te recarga diamantes para el Free Fire. Ouch, me está doliendo alcohol. Este millonario hijo de papi les dice que si querían que los lleve al otro lado, tendrían que dejarle tener el control de todo el petróleo. Con el propósito de que cuando necesitaran más petróleo, tendrían que comprarle a él. Y así es como se crea la economía, hijo mío. Preparando un huevo de billetes y vender cosas para poder comprar el petróleo. Maldito capitalismo, te odio y te quiero tanto. El hijo de su madre de Senku utilizará esto para hacerlos trabajar más. Volviendo un poco con la exaploración de nuestros compas, vemos que se encuentran con un pequeñísimo, pequeñona, gran problemona. Y es que si han pasado más de 3.700 millones de años, pues digamos que ha cambiado bastante el territorio. Ahí es donde a la pequeña Suica se le ocurre que para poder crear nuevos mapas, iba a estar chido volar para poder ver bien el territorio. Con esto, Gen les va y les comenta el problema a los muchachos. Para que pongan nitro y puedan conseguir mucho material. Para así crear globos aerosatáticos. Para buscar petróleo. O bueno, la idea es crear un mapa y después buscar petróleo, pero eso. Así es, señores. Este cabezón volará. Y no por el poder de la mota. Para crear el globo, necesitarán bastante tela. La encargada, barra esclavizada, para este trabajo será Yusuriha. Así es como esta mamacita nos enseña a hacer hilos y transformarlos en tela. Gen, como buen político, se inventa una pasarela con la tela sobrante. Para así poder exhibir ropa y ganar dinero. El plan funciona. Y se vuelven cochinamente millonarios. Ya con el globo hecho, se necesitaban tres personas para poder subir en él. Como era de esperarse, este sucio y cochino millonario quiere cobrarles a nuestros muchachos para que dirija el globo. Y como no quieren pagarle, Gen se encargará del trabajo sucio. Este mentalista organiza un juego de cartas en el que la persona que saque el comodín será la que viaje en el globo. Donde con un poco de artimañas, le hacen creer al rubio que ganaría, pero se la terminan metiendo doblada y sin saliva. Curiosamente, y nada preparado, obviamente, el comodín le toca a Gen. Y este le vende la oportunidad de estar en el globo a este desgraciado. Y ganan más dinero para así comprar petróleo. Maravillosa jugada. Este mentalista no se conformó con tener la ayuda del millonario gratis, sino que le hizo pagar. Faltando un lugar. Crome decide probar suerte y consigue el último cupo para surcar los cielos. Ya aportiendo su destino, se encuentran con un pequeño... ¿Qué chucha es eso? Un dragón. Espera, ¿un dragón? Ah, ya recordé que acá también son esquizofrénicos y a cualquier cosa le dan vida. Una fuerte tormenta. La temible Comunolimbus. Chana. Lastimosamente, nuestros muchachos mueren. Pues o quisiera. Acabo el resumen y ustedes no piden la siguiente parte. Pero no. Para poder escapar de esto, a Google se le ocurre subir al infinito y más allá. Juntando todo lo que le quedaba de combustible. Y el cebollín tira la última botella de líquido que tenía. Esto crea una reacción bien chichona. Salen disparados de la nube. Llegando a su anhelado lugar. Salvos y sanos. Para poder crear el mapa. Pero esto lo veremos en la próxima temporada. Si quieres que resuma la siguiente parte. Este video tiene que llegar a los 20.000 magustas y 2.000 comentarios. Dale a me gusta, coment y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.